Por otra parte, el Departamento Administrativo de Elecciones del Condado de Hueve ya nos dio a conocer el resultado del recuento de votos en la contienda para regidor o regidora del Distrito Número 2 de Laredo. El Departamento Administrativo de Elecciones del Condado de Hueve estuvo 14 horas el día de ayer contando manualmente los votos recibidos en esa elección. Hoy continuaron con el recuento de los votos durante otras cuatro horas, donde Daisy Campos Rodríguez se mantuvo con la mayoría de los votos. Como le informamos en su momento aquí en Telemundo Laredo, tan solo seis votos separaban a los dos candidatos finalistas en esta contienda, la señora Daisy Campos Rodríguez y Ricardo Richie Rangel Jr. Días después de efectuadas las elecciones, el candidato Rangel anunció que pediría un recuento de los votos. Por ser petición de Rangel, él mismo tuvo que pagar este recuento y eligió que se hiciera de manera manual y fueron entre 15 a 20 voluntarios los que se encargaron del conteo. El resultado ahora no fue de seis votos de diferencia, sino de 11 votos, obteniendo 1,945 votos para Ricardo Rangel y 1,956 votos para la señora Daisy Campos Rodríguez. Y es que el señor Rangel en un comunicado mencionó, y cito textual, sus palabras. Los registros electorales oficiales prueban que se emitieron votos ilegales e inelegibles en esta contienda y cambiaron el resultado. Los resultados del recuento generaron más preguntas que respuestas. Fin de la cita en este recuento de votos y fin de la cita también de las palabras dichas en el comunicado por el candidato Rangel. Como le decía, en este recuento se encontraron 250 boletas que dejaron en blanco el voto para esta contienda, por lo cual fueron eliminadas las boletas. 250, son unas cuantas. Por su parte, Castillo, el director del Departamento Administrativo de Elecciones del Condado Web, dijo que entregará el recuento de las boletas a la ciudad para que ellos se encarguen de hacer oficial el resultado.